...y atención porque Luis Arce participó de la imposición de grados del alto mando militar y les pidió no olvidar que se deben al pueblo y que esta es su oportunidad de demostrar ese compromiso. El hermano licenciado Luis Alberto Arce Catacorra, presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado, procede con la imposición de grados y entrega de bastones de mandón. El alto mando militar de las Fuerzas Armadas y las tres que la conforman, Aérea, Ejército y Armada, lograron ascender a los más altos rangos en la cadera militar. Luis Arce, en un acto en Casa Grande, entregó los bastones de mando y realizó la imposición de grados a más de 15 efectivos entre comandantes y subcomandantes. Militares de Bolivia, no olvidar jamás que las Fuerzas Armadas se deben al pueblo y pertenecen al pueblo. Recordar siempre que los militares son el pueblo en uniforme. Esta es su oportunidad para demostrar con resultados su vocación de servicio, honor, constancia y su compromiso patriótico con Bolivia. El ascenso de grado en las Fuerzas Armadas debía concretarse en diciembre, pero la aprobación por parte del Senado recién se logró en enero. Los parlamentarios que no participaron de la sesión reservada en la Cámara Alta aseguraron que habían cuestionamientos en las listas, críticas que fueron rechazadas. El alto mando comprometió su trabajo en bien del Estado y de la población con disciplina. El poder legislativo, a través del Honorable Senado Nacional, al conferirles el grado de generales y contralmirantes de las Fuerzas Armadas del Estado, ha adoptado una acertada y justa decisión en momentos en que la institución armada es considerada como un eficaz elemento aglutinador y unificador de nuestro país.